Hola, hola chicas, bienvenidas a otro videito de maquillaje El día de hoy vamos a hacer un maquillaje con productos Farmacy Y voy a empezar con mis cejas, ya saben que utilizo jabón Y un poco del fijador de maquillaje de la marca Farmacy Un cepillito y pues a peinarlas, acomodarlas en su lugar Para poder rellenar con, estoy utilizando este lápiz de madera En tono brown Y pues comienzo sellando todo lo que es alrededor de la ceja Y para ahí empezar después a rellenar todo lo que se ve en blanco Después sigo con el corrector Para emparejar todo el tono de mi párpado Y también para delinear la ceja y limpiarla Voy a usar esta paleta que es la Vivid de la marca Farmacy Está muy colorida pero yo voy a hacer un maquillaje muy otoñal Para pues estos tiempos que ya vienen de Thanksgiving, otoño y todos esos looks Espero y te sirva Y pues comienzo utilizando ese tono naranjita claro en todo mi párpado Lo difumino Después uso una brochita punta lápiz Y voy a usar un tono naranja más oscuro Para hacer como una V en lo que es la cuenca de mi ojo Y el final de mi párpado Lo hago así, lo difumino en V recuerden Cargo todo en la punta y después difumino hacia adentro en forma de una V Es un maquillaje muy fácil Una técnica bastante práctica Que los principiantes van a hacerlo bastante bien Así que pues espero y te animes a recrearlo Y ahora con este tono cafecito voy a dar profundidad en mi ojo Para pues luzca un poquito más bien mi ojo Y el look se vea más profundito, más bonito Solo lo único que hago es que tomo el color Y lo difumino, lo cargo en lo que es la cuenca de mi ojo Y lo difumino de igual manera hacia adentro Pero ya como en tipo una C Cargo en la punta y en C Lo difumino hacia adentro Vean que práctico y fácil Ya yo ahí voy checando que tanta tonalidad quiero de profundidad Poco a poco agrego el color Ahora voy a limpiar con un cotonete Toda la parte desde el lagrimal hasta la mitad de mi pupila Voy a limpiar toda la sombra Porque ahí quiero agregar un poco de luz a mi ojo Para que mi ojo se vea más abierto y más grande Al cotonete le coloco un poco de agua micelar Para que me sea más fácil limpiar Y pues ya lo único que voy a hacer es agregar un tono beige claro En lo que es esa parte que limpie Después de ahí quiero agregar un poco de brillo Que voy a usar un iluminador Puedes usar el que sea de tu agrado y preferencia Yo utilizo ese de Too Faced Porque me gusta mucho el acabado que le da a la piel Y ahora voy a pasar a mi delineado Me encantan esos delineadores de la marca Pharmacy Porque son súper precisos Aparte de que pigmentan súper bien Con solo una pasada Vean logro crear la línea Y pues puedo tener bastante precisión con mi pulso Al crear las líneas que yo quiero hacer en mi delineado Yo estoy utilizando uno en tono café Que me encanta últimamente más usar el tono café Para mis delineados Que el negro Y arriba voy a colocar este delineador Que es de tono naranja Este no es de Pharmacy Pero Pharmacy también contiene varios tonos en colores muy bonitos Ahora voy a usar un poco de rubor Nada más como para quitar eso pajizo de mi rostro Un poco del mismo iluminador que usé de sombra Y pues ahora sí Vamos a finalizar el maquillaje Ya saben que a mí siempre me gusta maquillar Lo que es la parte de abajo del párpado Y lo que es mis pestañas también Voy a usar este tono doradito en lápiz Para delinear mi lagrimal Y pues ahora sí a fijar nuestro maquillaje No se olviden nunca de fijar su maquillaje Usé el fijador de la marca Pharmacy Estoy usando este tono noob De los labiales en gloss Que me encanta mucho la consistencia Y dura bastante Aparte de ese brillo que le da a los labios Me encanta muchísimo Y pues este fue el resultado El maquillaje dura todo el día Chicas las sombras Se inventan súper bien Y te aguantan hasta el anochecer Ya sabes si te gustó el maquillaje No olvides suscribirte Darle like Y compartir con cualquiera De las comadruquis Que tú crees que le pueda interesar El contenido que les comparto Aquí cada semana No olvides suscribirte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!